estamos en carita palmera estamos con un con Dimas por allí que dice Dimas que un amigo ha atrapado un pez tiene un pescado grande no sé qué será el pescado no vayan a perder aquí estos vídeos, estoy andando Dimas ayudándole andando Dimas ayúdale y que ha agarrado allí? a ver si es palo o pescado pero y siente que le jala? yo también como lo jala, yo vino a tirar la cuerda allí ahorita vos? a ver si era palo o pescado y vos agarrabas? pero es pescado fíjate? o será palo? no, pues tiene que haber pescado algún jurel es el amigo Ejote? es pescadores aquí de la orilla está lidiando con el amigo Ejote Con el pescado. Ya llegó. Llegó ahí. ¿Qué hay más que decir por eso? A ver, palo que hay. Palo ese. ¿Será que palo ese? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues aquí dice, dice Dima que será palo, será pescado, pero no sé. No sé qué será lo que tendrá ahí. ¿Alguna casa que haya agarrado el amigo Jota? ¿Qué es, qué es, qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Jota? ¿Ah? ¿Será pescado? ¿Pescado es él? Por aquí tenemos, ahí tenemos a los espectadores que están viendo. ¿Qué es, qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es la mochila, lo voy a ir. ¿Qué es? ¿Qué era, qué era, señor? Señor de la pesca, ¿qué es, señor Alberto? Era gran traba. Gran traba. ¿Qué era, Dima? A ver, qué era. A ver, qué era. ¿Qué era, qué era? No, no era pescado. Él no era pescado. ¿Ah? Pero no era pescado. ¿Será que no era pescado? No. A ver, lo pescado le voy a dejar, pero no le voy a dejar. Pues Dios, mentira, pues. No, tengo que ver a la fila de la chica. Quiero ver. Pero de los plomos ya estaba. ¿De los plomos ya? ¿Qué era, Dimas? A ver, qué era. ¿Y vos lo habías agarrado? Sí. Ah. Yo ya me voy a bañar, mi papá. No pico nada. Sí, es bueno. ¿Los dieron mentiras? ¿Qué es eso, Dimas? ¿Qué es esto? El plomo. El plomo que le ponen al alquil. Sí. ¿Y qué agarran aquí? Bagre. Bagre. Una raya era. Una mandarraya era. No, a ver qué era. A ver qué era, Dimas. Estaré esperando ahí, para que lo sacaran, pa. Y no lo sacaron, pa. ¿Y ustedes esperando que sacaran el pescado? ¿Esperando que sacaran el pescado ustedes? No es mentira, Dimas. No era pescado entonces. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Dime, me iba a llegar a un pescado y mentira. Sí, va. ¿Cuál es el que agarraste, Dimas? Este es el que agarraste. Pero yo que había agarrado, no era pescado, era traba, va. Algún palo, algo así, viejado, va. Es bagre. Bagre. ¿Tienes espinas esa, Dimas? Sí. ¿Esa como cuánto? Con una media libra. ¡Ah! ¿Con media libra? Sí. Ya no quiero tirar más porque ya no. Nada. Está bien. ¿Qué te va allá? Ya, ya me voy. Ya va allá. Pero le dieron mentira allá a los suscriptores y van a pensar que algún gran pez, pez vaca o algún gran tigurón traía ahí o algún pescado grande, pero era un gran palo que era. Un palo, ya. Saludos a todos amigos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y bendiciones, amigos.